La Negrita es una Negrita es una negrita Y cuando la gente la está mirando Señoras y señores Que entre bailando Haciendo danza que le encanta Un aplauso enorme para Thelma Darkin Y mi sal La negra quiere tumbar La negra quiere tumbar La negra quiere tumbar Camina de lado Y no camina de lado De lado Si que llega primero Ese, ese para el distanciamiento Y no camina despacio Está ganando, listo Muchas gracias Se mozotean, se mozotean Ay, como se aguacerean Como la vemos bailando así, tan lindo más Ahora le pido, ahora vayan pensando en una Sabrosona, porque vengo caliente No le digas No le digas que una sabrosona Porque se acuerda de una exnovia Y se nos va No, 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 es la de ahorita La de ahorita está sabrosona Sí, claro que sí Qué idiota que es, madre La novia, ¿qué ahora pasa? Dime, mi novia, estoy hablando de mi novia ahorita Oiga, lo otro, madre Cállate, cállate, man Telmita, Darkings, Telma Gustavo el niño, Pelae Telma, bienvenida Gracias, mi amor Hasta ahora me invitas, vea, pedazo Ay, madre Date para acomodar el almohadón Es que entre almohadón Espalda y trasero Pero te puedo decir Porque hasta ahora te invito Decime Primero Cuando empezó el programa Que vos te acordás Esto tengo que contarlo La negra Porque así le digo yo De cariño Toda la vida Y nosotros no tenemos problemas Ahora vamos a hablar De eso Ahorita hay un despeche Ahorita hay una vara Acá Aquí no más Aquí no más Sí, mira Aquí Ok, están grabando Ok, bueno Ah, yo me cuelo Te echamos chismes Pero Yo le digo la negra Porque es una negra de verdad Que adoro y quiero con el alma Pero No te había invitado Primero Porque yo no sé si te acordás Cuando empezamos la temporada full Telma Darkings fue la Artícife No, ¿cómo? Artícife 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 Y entonces Por Telma Darkings Fue que nosotros empezamos A hacer el programa En el teatro urbano La temporada que tuvimos allá Porque Telma fue la que me dijo Peladito, venga Me gustó el piloto No sé qué Hablamos y me dijo Ma, entregas el programa para acá Pero en ese entonces Ella administraba el teatro Pues No tanto administrar Como era parte de Era parte de todo El embrollo y la bala No era del top top Era de los Y estabas Porque estabas la obra de teatro Y buscando otras obras Tenías otro proyecto Televisivo en ese momento Entonces estabas hasta la madre Y por eso No fuiste nunca al programa El primer año Y una vez Y una vez Fuiste a verlo A verlo Todo se supo Todo se supo Ese fue el primer año El año pasado Que podría ser el otro año En el que te pude haber invitado Sí No te invite Porque el año pasado Sí estuve Porque usted es un Un igual No Un pelay No, en el primer semestre Del año pasado Te pude haber invitado Pero no sé por qué Por rata Por Usted es así Por carregorra El segundo semestre Vos sabes que hay una historia personal Fuerte Y no pude Pero yo fui parte Yo estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Y estos seis meses Y hasta ahora el COVID Nos permite Pero ya estás acá Sí, ¿por qué llorar Por la leche derramada? Exacto No me jodas Me vengas a reclamar Señoras y señores Estelma Darkin Nacida aún Digo 5 de noviembre De 1961 ¡Sesenta y uno! ¡Sesenta! ¡Sesenta! Yo este año Cumplo sesenta Y nací en el sesenta Soy rata Este año Es el de la rata Nada mal Porque públicamente Dice sesenta y uno No, sesenta Casi lo mismo que de julio Cumple Sí ¿Y por qué es ahora así? Porque de hecho En tu biografía oficial De internet Ah, tengo que meterme A arreglarla Porque yo soy del sesenta Dice mil novecientos sesenta O sea, estás cumpliendo sesenta años Voy cumplir Sí ¿Cuándo cumplís? El 5 de noviembre Cumpleaños Y ya Porque ya Me tengo que explicarles Todo lo que tiene que pasar Negra Sesenta años Güepucha ¿Sesenta? May, no los aparentas para nada Ay, cosi No, pero es la verdad ¿Le ponen sesenta años Ustedes a Telma? No Es que también Es un espíritu joven Esos son espíritus Ay, joder Espíritu chocarrero Madre, se vino casi chinga Oye, a propósito No, 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 no Es que es transparentoso Pero todo bien Y como sabes que no uso calzón ¡Eh! Bueno, vean Bueno, sepan que Pero es que Peláez Ha dormido conmigo ¡Uh! Sí, sí, hemos dormido Pero literal Un buen chisme No, sí, sí Nos viajamos juntos A contar cuentos Porque él cuenta cuentos Y es maravilloso Es un cuentacuentos De mi alma O sea, que pasar una noche Con Peláez Es estar dormida O sea, no Dormí Dormí Ella podrá decir Que es un cuentacuentos Maravilloso Pero más maravilloso Que escuchar historias De Obatalá De cualquiera De las historias Y narraciones De Telma Darkin Eso no tiene precio Escucharla Narrar cuentos Y después Cuando se despotrica En una noche De stand-up comedy Porque yo me sonrojo Con las noches De stand-up comedy De Telma Darkin Ahorita hablaremos de eso Pero Telma, negra Dígame, dígame Suéltelo 60 años Has tenido una vida De paso ancho Pero así De sangre De hueso colorado De la fundadora De paso ancho Allá está Sí De las fisgonas De las fisgonas Y no sale No sale de las fisgonas De paso ancho Allá está Este Y desde muy pequeña Muy histriónica Y con muchas ganas De hacer teatro Danza Valer Y de ser mosota Y bombeta Y en lo que me pongan Toda la vida ha sido así Si cuentan todas las asambleas De escuela Sí, fíjate Los traías ahí en el ADN De ahí No, yo una vez Me hice la carta astral Ajá Y era una muchacha De Mongolia Y entonces me decía Usted Una laya aquí Dileta Mamá Usted payaso No Usted Usted una cosa así Como Como que sobresale Y entonces le dije Yo soy actriz ¡Eso! Actriz Dileta Mamá suya aquí O sea Mi mamá Me heredó la vara Ahí ya estaba la jugada Sí Bueno ¿Estudias en la Compañía Nacional de Teatro? Estudié No, fíjate En la Compañía Nacional de Teatro No, yo estudié Juega ¿A Juega primero? Sí ¿A dónde estudiaste? De México Ay, había Decí güey O sea, no era tan de Paso Ancho Paso Ancho No, no, yo soy de Paso Ancho No niego el origen De la school de Paso Ancho De la school Es que de donde yo llego Es que Vea Usted es quien es Pero cuando usted se le olvida De dónde viene Mamó Mamó Porque yo Como Julio A Julio ya se le olvidó No, no, yo soy de Tres Ríos De Cepa, así De Barrio De Tres Ríos No, porque a veces Tiene conversaciones Y actitudes Medio pipis Porque se ha rodeado Mucho pipi Se le olvida ¿De dónde viene? Y no lo orinan Los pipis Dijo Las pipis orinan No, no Lo ligan, lo ligan Lo ligan Qué pereza los pipis Entonces No negas tu origen No Me encanta Nací en el San Juan de Dios Mi mamá Una mujer maravillosa Trabajó en embajadas En casas Mamá fue huérfana Una mujer muy sufrida Y se encuentra con mi tata Tipazo Galán Jugaba base El tipo boxeador Campeón welter De Costa Rica Exactamente Subió las gradas ¿Verdad? Como ahora que va a volver Este Tyson a pelear ¿Cómo se le ocurre? Ah, por ahí Tyson y Mayweather Van a pelear ¿Pero cómo se le ocurre? Eso va a ser como Sentarse a tejer Exacto Bruto No hubieran hecho Un chat de huilas Bueno, mi papá Entonces se encuentra Con mi mamá Mi mamá jugaba base También Era Una mujer de metro setenta y cinco Una negrona Con un indio Una mujer guapísima Se casan Tienen tres criaturitas Ahí está Y está mi hermana ¿La Cintia? No, no, Cintia es sobrina Ya sé Ya se me dio el colocho mental Cintia es la sobrina Que es hija de Anita ¿Anita? Anita se nos fue Está en otro plano Pero Dejó el cuerpo aquí Pero Ella sigue rondando Todo bien Lía y yo la huililla Pero mi papá Que nunca Saludo pa' Lía Amor total pa' Lía Sí No, y Lía te ama Y te mandó besos Y estaba haciendo arepas No he tenido tiempo Y te iba a mandar Y resulta Que nace Telmita La menor A los treinta y nueve Mami Casi cuarenta Casi Casi golazo Allá Ah, no, no Yo fui Al ángulo Yo fui el máximo esfuerzo De mi mamá No me llamo máxima Porque seguro Y tenemos a Laurita Que es hija de mi papá Que nunca fue quieto Y mi hermana Julie Que es mi hermana Del corazón Porque la criaron Mi papá y mi mamá Es mi hermana Es china De ojos verdes Cualquiera que nos diga algo Nos fajamos Porque es mi hermana Los hijos Son mis sobrinos Mis sobrinas Y es abuela Y es bisavuelto Nos amamos Fue matriarcado total Total Las Dark Kings Somos terribles Ahí está Las Dark Kings Y hablando de esas Dark Kings Ya metiéndonos Sí Porque la gente te conoce mucho En esa faceta De actriz De bailarina De cuentacuentos Y también de presentadora de tele Porque has tenido tus proyectos Soy certificada presentadora Profesora también Porque has dado clases Muchas universidades Que los amo Mis alumnas y mis alumnos Pero yo les voy a contar El día que yo Me presentan A Telma de Arkins Entonces ella le dice No, este es un colombianito Entonces ella Ay, qué lindo Y yo me cuenta No, yo estuve En el Valle del Cauca Y conté cuentos allá Y tu país es hermoso Y entonces le digo yo Mira Y tengo familia En Cali Ya te voy a presentar Y le digo yo ¿Cómo querés que te presente? Y las respuestas de Telma Siempre son iguales Como a vos Te ronque el trasero Como a vos Te fluya Como querás Entonces yo me doy La licencia Para presentarla Y mi presentación Es la siguiente Vea el nivel de ignorancia Así hay un tambor Ahí Damele un drum Ahí Damele un drum Se lo tiraron en inglés Papi Un drum De suspenso Ahí No, no, no Exacto Tiene que venir Telma A darles instrucciones Ustedes están viendo eso Mándulo, mándulo Señoras y señores Con ustedes Nuestra cuentera Estrella De esta noche La vengo conociendo Pero es pichudísima Un aplauso enorme Para Telma Darkin Esta negra De limón Y Telma La mamá me mira Sube las gradas Del escenario Agarra el micrófono Y se voltea Y dice ¿Cuál que de limón? ¿A vos quién te dijo Que yo soy de limón? ¿No estás viendo Que soy de chocolate? Y huevé Y yo Me quedo así Con las guayas Peladas Entonces ya ¿Verdad? Nada que decir Después Telma me abraza Y me dice Huevón ¿Cuál limón? Ni qué nada De chocolate Eso no es Esa fue mi forma De conocer a Telma Darkin Y de ese día Para acá Una hermosa amistad Y que me dijiste negra Los que me dicen morena Les digo más feo En eso quiero En eso quiero entrar Porque ya la gente Te conoce mucho Porque moreno Es el confite Mario Moreno Cantinflas Quiero hablar de eso Porque Madre Son muchos temas Con vos Son muchos temas Con vos Tírenlo Hay varias noches Todavía tenemos tiempo Exacto Ahorita abordamos Porque te casaste Con un más joven Y todo Y tema Me vale una vez Y salió en la prensa Y todo Y todo bien Ahora hablamos De mi amor De tu amor Pero ya que acabas de decir Y a los que me dicen morena Les va peor Porque lo he visto Si algo tiene Telma Darkin Es que No se guarda nada Le suelta la barra En la jacha Al que sea Entonces yo la vi una vez Decirle a alguien Un medio debate Porque vos tenés muy claro Lo del asunto de La raza El color de piel Y si soy negra Soy negra Y punto Ahorita hay todo un debate En el país No podemos hablar mucho Por lo de George Floyd No Y por el otro Ah no Estás mamando ¿Por qué? ¿Cuál otro? Por lo de Blackface Dame, dame otro De ayer y hoy ¿Qué pasó? Pero quiero que me des Tu punto de vista A ver, tíremelo Resulta que Un programa aquí hermano Este Tu cara me suena Yo voy a ser muy honesto Ajá Yo realmente Sé que es un programa De imitaciones Se hacen imitaciones De cantantes Es un asunto artístico Ok Entonces este fin de semana Hay una cosa que se llama El Blackface No sé si estás enterada o no Que es la imitación Que se hace De una persona De raza negra Pero que ya En Estados Unidos Desde hace muchos meses Y años más bien Años Vienen diciendo que Que realmente Es una falta de respeto Por hacer una imitación Y poner como ese estereotipo De burla Hacia al afrodescendiente Entonces ahorita Salió René Barbosa Haciendo como Magic One El negrito del ritmo El de Proyecto Uno El negrito del swim El negrito del swim Y bueno Se armó la polémica Ahora hay polémica Sobre el Blackface Sobre tu cara Tu cara ya pide una disculpa Pública Y entonces ahorita Hay mucha gente preocupada Pero por qué Si es artístico Hay gente que dice Que no se puede ver Eso como una imitación Del plano artístico Porque lo que se está haciendo Es como Una mofa De el genotipo Del afrodescendiente Bueno es que La gente no lee No se documenta Que pasó hace años En Estados Unidos Había un señor artista Bailarín cantante Al Janssen Y él se pintaba Eso es otra cosa Porque si era mofa Si era burla Usted tiene su voz Usted canta Usted baila Ok Hágalo tal cual Pero esto es una parte Artística Me estás preguntando Como artista Yo lo veo como artista Lo voy a ver Bueno desde la producción De tu cara Lo veían Porque se viene haciendo No es la primera vez Realmente De hecho en esta misma temporada O sea no este domingo Sino que ya se hizo Celia Cruz Se hizo John Secada Pucha que honor Verdad ma Y que honor también Y en teoría Tu cara me suena Y la producción Yo conozco la producción La gente que hace Has trabajado en la cepa Son demasiado profesionales Y creo que El único interés es Vamos a divertir A la familia costarricense Pero hay todo un tema También hay que respetar Cuáles son los argumentos De las personas Están preguntándose Lo que pasa es que Uno tal vez no está De ese lado Entonces no puede saber Yo no puedo opinar Sobre algo que yo no sé Si yo lo que quisiera Es que vos me digas Pero bueno Vamos a dar un poquito De lado de tu cara me suena Pero George Floyd Las manifestaciones En Estados Unidos Black Lives Matter La situación del racismo Porque te leí En una entrevista decir Costa Rica es absolutamente racista Si claro Lo digo yo Costa Rica es muy racista Si claro Claro Pero aquí el punto Más que se importa La vida de la gente negra Es que están matando gente Claro Y George Floyd es un hombre Es un ser humano Eso es lo que están matando Tiene que preocuparnos Ese tipo de agresión De violencia Eso es lo que nos tiene Que preocupar Porque ok Dejen de matar negros Y que pasa con los femicidios Claro Que pasa con los niños Y las niñas Que pasa con los hombres Que son agredidos Por sus esposas Me explico Tiene que ser un poco Más consciente Ok De negros Si Ok Pero también El menú Es extenso ¿Has tenido episodios En tu vida Acá en Costa Rica Donde Te pasó así Que no No Usted la negrita Mejor Y a mi no me dejaron Entrar en una discoteca ¿En serio? Si Que mala nota Pa' quemarlo Y que este fin de semana No va Ah no se puede Porque hay COVID Está cerrada Ya No yo creo que la quitaron En Escazú El señor de seguridad Pobrecito No me digas que está Cerca de un centro comercial Que ahora tiene una gran ferretería ¿Si? ¿Esa misma? Si La que quitaron Que bañazo Que pereza Que bañazo No porque una vez Adrián Granados y yo Fuimos a entrar Y a Adrián no lo dejaron entrar Porque tenía un sombrero Como el de Alexis Entonces le dijeron Se quita el sombrero y entra Y entonces me acuerdo Que Adrián les dijo No ma A ver que tu carrasca Y no entramos No a mi no me dejaron Entrar por negra Y el señor decía El de seguridad Doña Telma Por favor Por favor Y sudaba Y yo le decía Pero vea Y andaba bien vestida Tampoco era que andaba Rota Sucia No se Pero el madre te digo No hay una No Y me hace Ve a la cámara Detrás mío Por favor Ayúdeme Y no hice ningún tipo De escándalo Ni nada Sino que estaba gente De los medios Y me dice Telma Porque ese va Porque no me dejan entrar Y la única razón Que es por negra Y yo no tengo problema A mi la gente Si me hace algo Lo primero que Se me viene a la cabeza Es por negra No Puede ser porque la gente Ande de mal café Pero ese día era Por negra No me dejaron entrar Hay que trabajar muchísimo más En el tema Acá en el país O sea Que realmente se hable Es que es educacional Desde el momento En que hacen Esas demandas Voy a leer No me he instruido Sobre la denuncia De este personaje Mi amor Mis hijos O mis nietos Mis sobrinos Son felices Son negros Que no tienen problema De andar por la vida No todo lo que te sucede Es por tu etnia Hay que también pensar Que la gente Tiene problemas Ese día Con la gente Que se llame Ana Y de ahí Mi sobrina Se llama Ana Tiene problemas Con los Con los que son altos Con los que se pelan calvos Y uff Coincide que es Alto y negro Y calvo Chao Es que Esas son las cosas ¿Verdad? Pero sí Sí, claro Costa Rica es muy racista Y es muy solapada Bueno, en todo ¿No? En todo Ah sí Costa Rica es tragasantos Y Caga diablos Uy, yo no lo dije Yo no lo dije Que por eso no me contratan en cosas Porque dicen que yo hablo Uno diría Dejemos ese tema Y vamos a un tema más suave Telma Y no tan polémico Pero ahí uno se acuerda Que Telma Se iba a lanzar Para alcaldesa Para vicealcaldesa Sí Vicealcaldesa ¿Cómo se llama? ¿Restauración o renovación? Yo ya no sé ¿Con restauración? Era restauración Y Pero son toques Por no decir Todos los adjetivos Que pienso Son toques El partido de Fabricio Era el de restauración nacional Pero ya no estaba él Ya no estaba Pero Y fue el que se llamó Renovación Y cambió Él está en RN Y antes era DNR Ah ok Renovación es el que ahora tiene Ok Telma ¿Qué pasó? Madre No lo quiero con el corazón No lo quiero con el corazón Viera que persona Ayúdeme Venga Láncese conmigo Bla 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 ¿Te dijo Douglas ¿Te dijo Douglas Altamira? Sí Fue a mi casa Yo venía saliendo del hospital Tuve una bronconeumonía Terrible Y yo estaba ahí Convalesciente Y le hago a Ángel Luis Y él me dijo Usted piénselo Lo consulté con mi familia Que somos así Extensa Si usted siente que puede Le digo Yo siento que puedo Porque creo que Y aquí me disculpo Con mi gente gay Que mucha gente Me dejó de hablar Mucha gente Se resintió Y pusieron Telma es fundamentalista Y no Ramacheca Sí, sí, sí Ramacheca Caramazó Hasta la bagata Yo leía Yo pensé Yo pensé Que la gotita de miel En tanta hiel Podía Trabajar Y me la pelé Un aplauso Que lo reconoce Telma Que se la peló No me levanto el vestido Porque de verdad No, no, no Tampoco, tampoco O sea Vos entraste a la vara Ya viste como era el arroz Y dijiste No Ellos mismos Me jartaron Entonces ellos Le mandaron A Douglas Altamirano Lo comenzaron a acosar ¿Qué es esa hija? Sí Le mandaron fotos mías Pero Usted Se va a ver Le mandaron fotos mías En el programa De pelades ¡Eh! Ah, no Ya tan bajo Caíste Vieran Vieran Qué cosa más Y Las mujeres Fueron Pésimas Qué mala nota Mandaron Pero decían Esa mujer Me quedó El paridad Y yo decía Qué raro Pero de ahí Dí uno Digamos Yo no tomo No fumo No ingiero drogas Lo otro sí Soy fiel Lo otro sí Lo otro sí Pero diga Ah, no lo otro Sino que Tengo un marido De 33 años De insultos Tiene que hacerle Como usted está en mal polvo Por eso Pero la cosa es esta No Lo pusieron en evidencia En televisión nacional Solo mal polvo No solo mal polvo Los únicos tres buenos Son tres hijos Que hoy tengo Nada más Y ni bueno Fue un susto Fue el que llegó a la suegra Y empujó la puerta Y no tengo como Contradecir a Telma Telma lo sabe Sí, sí De los 12 minutos 8 él Bueno No, no Perdiste la oportunidad Ya Telma pidió perdón Porque se la peló No, por Dios En serio Hablé con mi amigo Marco No sé si es el apellido Mi amigo gay Que habló hace poco Conmigo Me dejó un recado Y me dice Una de las etapas Que no me gustaron Fue que te metiste en política Y bla, bla, bla Después estuve con otro partido Que es muy lindo Que es nuestro pueblo Es otra gente Es otra cosa Pero ya había manchado Vean lo duro De haber estado Con esta gente Que me llamaron Para ser presentadora De un programa Pero De una gente gringa Un espectaculazo Grandísimo Y con una super presentadora Pero era En el Four Seasons Entonces el tipo Le dice A la contratante Pero Telma Es homofóbica Y le hace ¿Cómo? Telma Estás como psiquiátrico Y le dice Es que aquí dice ¿Dónde? Resulta que me manché Que ya Por lo menos Con él me limpié Y con la gente aquí Que le digo Perdón El muchacho leyó Y donde habían dicho Que yo era de ese partido Entonces Me metieron en la rufla De todo lo que son Y ya Y está lista Nunca Pero eso sí En lo que no califico Gracias a Dios Es en la ignorancia Un aplauso Para Telma Con eso Se no caen en la ignorancia Nos vamos al corte Porque soy estudiada Nos vamos al corte comercial A ver si restauramos el corte Por lo menos Vamos al corte Y ya venimos El Telma El Telma El Telma El Telma El Telma Ya te elmasa El maquillaje y peinado Llega gracias a IEXA Ay, por el día de la Mayre Es el mejor calzoncillo No se le pone amarillo Ni aunque lo lave usted Con la bonga azul Leonisa Es el mejor sostén No se le cae la tira Ni se le caen a usted ¿Y la varilla? Le chima Le chima, le chima la varilla Telma Continuamos con más de Sin Pelarse en la Lengua Madre, qué montón de verdades Y cosas Pero ahora tenés mucha paz Ah, no Yo siempre tuve paz Pero hubo un momento Pero hubo un maje del partido Que me llevó la carta a mi casa Con tal de que firmara La renuncia No estás digna No estás digna Volvemos al tragasanto Sí Cagadiablos Bueno, vean Este Porque les iba a contar Ya vamos a seguir hablando Después de que conocí a Telma Aquella vez que le dije Que era de limón Y me dijo que era de chocolate Empezamos a contar cuentos Y una vez le digo yo Me llama ella Y me dice Me enteré que vas para el festival de Cuba Para el que voy yo Y yo estoy viendo, negra Porque Vean que irónico Y yo estoy viendo Porque ahí me invitaban y todo Pero yo no sé si pueda Y no tengo plata Usted se va Porque se va Digo Tengo lo del tiquete Bueno, si tiene tiquete Junten unos cincos Que usted va a ser mi hijo en Cuba Oiga Madre La padrinó Entonces me dijo Compre el tiquete tal día Para tal día Que ese día me voy yo No sé qué La negra ya conocía Cómo era la jugada en Cuba Madre Y por Dios La mejor guía turística Que yo tuve en Cuba Se llama Telma Me cuidó como un hijo Los nueve días que estuvimos allá Me dijo Por aquí sí Por acá no Un momento Un toque donde me dijo A partir de este momento A ver Hable conmigo como cubano Y yo ¿Cómo? Empieza a hablar como cubano Y yo Chica Chica, mira La cosa que me voy a poner Perfecto Si le llegan a preguntar a usted Hable como cubano Y yo así calladito Mejor no le Mala Pasamos muy bien Conocí a Telma Y de verdad Disfruto muchísimo Las contadas de cuentos El stand up comedy Pero actualmente Qué negra Cómo está la cosa Qué estás haciendo Porque ahí Esta cuarentena Nos tiene Tengo Proyectos con Metamorfosis Que es el grupo de danza Al que pertenezco Y es Exactamente Tengo Limones dulces Que es una Obrita de teatro Una piecita lindísima Con Dennis Que es un director Maravilloso De la Universidad Nacional Tengo Cementerio de Ballenas Que también Estoy con Marenco Con Fernando Vino Cura Estoy con gente Grandísima Lilian Quesada Beso Para mis compañeros De cementerio Ballenas Y me aprobaron Una beca Creativa Cierto Te aprobaron una beca Creativa Entonces en tiempos En tiempos de COVID Pero Por qué no Comenzar con la compu Y el teléfono Pero te va bien Te la jugás Sí La cámara Y tengo al negro Y tenés Maravilloso Que a propósito Te haces limada Porque él llegó en el 2014 Y ya van seis añitos De ponerse al día ¿Verdad? Sí Tenemos ocho de casados Y siete de que él esté aquí Y adaptado al país Toda la cosa Bien Es un hombre inteligente Si no Yo no vuelvo a repetir Yo no soy reincidente estúpida Menos mal Menos mal Que nos escuche de renovación Por favor ¡Ay no! ¡Navida! Negra Tenemos preguntas claras Porque la gente Como te conoce Y tontos En revés A ver Dígale Vamos con claro Porque claro que sí Tenemos preguntas claras Para el día Yo soy oscura Pero no importa Para ella Que siempre te da like Que nunca te dejan visto Para tu mamá Que es tu conexión única Sorprendele este día de la madre Y regalale un cel nuevo Con hasta 30% de descuento Llévatelo con un kit preparado Pago que incluye Facebook y Whatsapp Ilimitados Un gigabyte de internet Y además te devolvemos El precio del celular En saldo Aprovecha este súper regalo Para mamá ¿Aplican restricciones? ¡Claro que sí! Claro te presenta El Friending Copy ¡Claro que sí! Negra oiga Con suene y todo ahí Muchiquita Eso es árabe A usted la quiere un montón A la gente Entonces le tienen preguntitas Claro ¿Ok? Dígale Estas secciones preguntas Claro La siguiente sección Es de Unimar Para que se me lleve premios Para su casa hoy No se va a ver con las manos vacías Vea que la traje En la mejor temporada La temporada de premios Durex No negra Vamos Primera pregunta Siga Sígalo tocando Alisson León Torres Te pregunta Negra Telma Sorprendió muchísimo Su candidatura a su candidatura Un partido de un partido de los otros Un partido de los otros No sé Un Liberación Un PUSC Un PAC Te hubiera invitado ¿Te parás de uñas con ellos? No, no, no Pero el círculo y la argolla está muy amarrada Está muy amarrada ¿Vos crees que lo inviten a uno? ¿Volverías a estar en política? Sí, Costa Rica necesita gente que ame estos 51 mil 100 kilómetros cuadrados Está bien Necesita gente que ame, que aporte Vea, no sé, hoy no, le dijeron a este señor No voy a decir a cuál de los que están hablando aquí De esta cochinada que tenemos ahorita No, de la cochinada no Gracias COVID Hay que familiarizarse, darle besos Sí, pero es una cochinada Pero es un enredo Sí Un enredo Nos tienen De uno de los señores hoy le dijeron que si compró mascarillas Que si no, que si es donación Que si la plata A don Román Macaya ¿Qué pasa? La gente en Río Revuelto ganancias pescadores Lo que necesita Costa Rica es gente que quiera trabajar Para que este país salga adelante Nosotros tenemos plantas No se nos quebró un banco anglo Salimos adelante Se nos quebró otro banco Salimos adelante Significa que hay Pero tiene que haber voluntad humana Mi voto lo tiene, mae Yo no sé de usted Pero mi voto lo tiene Sí, es que ¿Para qué robar si ya tenés un salario? Es que es como Como cochino Qué bonito que lo aplicaran todos los que ¿Para qué vas a robar si ya tenés un salario? Exactamente Música que seguimos Señores y señores Eduardo Arroyo Ahí ya dice Invitada de lujo O sea, te está viendo Mi amor Algo para Eduardo Y dice ¿Alguna vez Telma ha usado el pelo largo? Sí, claro ¿Hay fotos? Sí, sí, claro Tengo con dreads y con trenzas Pero cuando yo me pelo Eduardo Yo tomo la rasuradora Cuando te pelas el pelo Sí Porque el culo ya con... Ah, no, eso ya lo sabemos Sí Es que no me restauré Esta Este, cuando me rasuré la cabeza Fue la mamá de una amiga Que acaba de morir Murió la semana pasada Me rasuré la cabeza Porque le declararon cáncer Y me dijo Me voy a ver tan fea Y le dije No señora Un momentito Vea Usted se va a ver así de preciosa Y eso fue hace 26 años Aguantó 26 años de amor 26 años Bueno, sí Pucha, y nunca más te volviste a dejar el pelo No, hombre, porque verás que cómodo Pero que rico, sí A mí me llaman a cualquier hora Telma, jale Y lo único es Aquí, allá Y por Acuyá Y salimos En cambio, cuando uno tiene pelo Que el pelo Que la vara Adri, huéles ese pelo A nuestra productora Adri, huéles ese pelo ¿Verdad? Listo Música Última pregunta, claro Dice Jamie González Telma ¿Qué pasó con ese esposo negro sabroso cubano Que se trajo desde la isla del Caribe? Telma Mi amor ¿Se nota? ¿Se nota bien? Hágamele un acercamiento aquí Jejeje Ahí estoy Ahí estoy Entiéndame que lo digo en serio Si no era para quedar Y para hacer una relación estable No soy reincidente ¿Te preocupó? ¿Te preocupó en algún momento Tanta hablada de mierda que se tenían De que le llevabas 26 años a este muchacho? Pero es que la gente siempre habla Entonces ¿Qué me puede preocupar? Si salís Que salís Si no salís Que salís La gente siempre habla Y yo como Esto es lo que hay ¿Eh? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuela? ¿Y qué? ¿Y Ángel Luis no ha dicho Bueno, oye, qué Este ¿Quiere tener hijo ese huevón? Tiene un hijo Al que amo Y me ama Entonces ¿Allá o acá? Allá En Cuba Y bueno, ahora te llenaste de nietos Y él es el nono Yo soy la nona Y nono El nono ¿Cuántos nietos tienes ya? De mi hija tres Tengo mellizos Saúl, Valentina y Luciano Saludo para Inés Que la conozco Desde que era una chamaca En Cuba Yo fui con ella Y con mi hermana En Colombia Una cúlica Y ahora ya tiene Es mamán Y en mi yerno Porque es un hombre De la A a la Z Es un hombre Categoría 100 Un hombre de la A a la Z ¿Sí? Ya te entiendo Es que es A como A Que es un hombre completo Ah, ok, ok Es que es A Ay, esta escasez De neuronas ¿Qué hacemos? Señores Hasta acá nuestras preguntas Claro, el día de hoy Ahora las preguntas Que siguen Esperate Para ella Que siempre te da like Que nunca te dejan visto Para tu mamá Que es tu conexión única Sorprendele a este día De la madre Y regalale un cel nuevo Con hasta 30% de descuento Llévatelo con un kit prepago Que incluye Facebook y Whatsapp Ilimitados Un gigabyte de internet Y además Te devolvemos el precio Del celular En saldo Aprovecha este súper regalo Para mamá Aplican restricciones Claro que sí Claro te presentó El Friendly Topic Claro que sí Señoras y señores En Simple As en la Lengua Queremos Primero mandar un saludo Muy especial A todas las personas Que están En estos momentos Internadas En los diferentes hospitales Del país Tengo mensajes De personas Que me han escrito Y bueno Ojalá que el ratito De entretenimiento Que tenemos Les llegue Que los programas Y contenido Que tenemos En el app De temas Es para eso Para toda la gente Que está en la casa Y para también Muchos que están internados Me llegó un mensaje De una persona De un enfermero Que es una persona Relativamente joven Pero que salió positiva Para COVID Por su Obviamente su trabajo Y que me puso Peláez Y hoy Va a estar viendo el programa De una persona Entonces el saludo El abrazo Y el agradecimiento A todo el personal De salud De este país Una hermana de Telma Tiene directo Que trabaja acá En el San Juan Mi dos hermanas Mi hermana Julie Trabajó en el Calderón Y Lía Fue la contralora Del San Juan Pero miran Como no me canso De darles gracias Porque yo estuve En medicina Lo que yo tuve Fue bronconeumonía Yo soy una clienta De esta corajada Si no me cuido Pero cuando me cuidaron Ahí en ese hospital Tan maravilloso El hospital San Juan de Dios Pero de ahí todos El México El Calderón Todos Todos los hospitales De este país Seaco Que está creada Para Para combatir El psiquiátrico Que también lo convirtieron Todos Todo Todo El personal de salud Sencillamente Gracias Gracias Ahora le dije Gracias al Al tráfico Cuando veníamos Que nos paró Le dije Cuídese Porque también También Es que estamos pensando Solo en salud Vean A los del supermercado Las chiquillas Los cajeros Hay que darle las gracias Porque se están jugando El pellejo Para que nosotros Estemos bien El doctor Si baja En el hospital San Juan de Dios Sabe que lo amo Con el corazón Y con el alma Y sepan que Yo Soy de las que les agradeceré Una y otra vez Bueno Ahí está el agradecimiento Del programa del día Y Telma Vamos a terminar Yo le conté Y le voy a dar la explicación De por qué usted no vino Ni a la primera Segunda Tercera O cuarta temporada Sin pelades La traje a la quinta temporada Porque hasta ahora Porque yo soy del 5 de noviembre Exacto Y hay que jugar el 05 Y porque estamos en la temporada Donde además Chineamos aún más A nuestros invitados Siempre le dimos gorrita De temas Algunas veces le dimos Un vinito Un detallito Pero esta vez Unimar En unimar.com Usted que es Mamá Que es abuela Que este fin de semana Inesita Y todos los demás Le van a celebrar Y ustedes en casa Métanse en www.unimar.com Para que compren Sus regalos Para el hogar Para hacer ejercicio Para telecomunicaciones Para su home office Para lo que necesiten Todo está en unimar.com Y ojo Ojo Si se meten En esta semana Y hacen sus compras Para mamá O la compra que necesitan Y ponen En el código de descuento Sin pelades Aparte del precio De promoción Que tiene Unimar Les van a dar Un descuento adicional Si ponen el código Sin pelades Pero usted hoy Telma Yo No va a tener que poner El código Yo Porque yo le dije A unimar Viene Telma Que es amiga mía Llenenla de regalos Entonces Usted me responde Las preguntas A la puñica Así Y se gana Y eso que ya pasé Por la U varias veces Vamos a ver Tírenmela Maestro Primero De parte de la gente De Metalla Que estos son Cuchillos Cortadores especiales Para cortes De queso Espléndidos Y no se les sacaba Nunca el filo No señora Pregunta Pero tiene que ser Respuestas sinceras El mejor Presentador Del late show Que usted ha conocido En su vida En Costa Rica Edgar Silva Capmany Y verga Le damos No le damos Toma Rafita Rafita ¿Usted quién dice Que es? Gustavo Peláez Usted dice que es Gustavo Peláez Barbosa Te voy a dar los cuchillos Porque aquel dijo Gustavo Peláez Pero te lo tiro Con desprecio Por decir que Edgar Silva Toma Es que es mi amigo Y yo sé Toma Y es casi Que el papá Tenías que decir Gustavo Peláez Pero no importa Adri no debería Hablar nada Bueno suelte A ver ¿Qué le toca a usted? ¿Quién es el Segundo mejor Presentador De un late show En Costa Rica? Bueno Que vos conozcas Bueno Ahora estamos hablando De un late show Que a la gente le gusta Que yo lo veo Gustavo el niño Peláez Madre No pero sabe Tenías que decir Luis Carlos Monge de Acachete Salgo para Luisca Que es compa Que me tuvo en el programa Y lo voy a tener aquí ¿Ya fuiste? Ya fui al programa Lo está haciendo muy bien Luisca Madre No te nombraron De segundo tampoco Me nombraron a mi Pero bueno Y eso que me cae bien La gente de aromas Aromas Para que se echen Todo su espectacular cuerpo Todo lo que quiera Hay de todo Para que se humecte Y disfrute Uy Uy huela Esto huele Esotérico Bueno Ya que le dimos Cuchillos especiales Para corte de queso Ahora tenemos la tabla ¿Cuál queso? La tabla Pro Dime Que también la puede comprar En Unimar Vamos a ver Si se la gana ¿Cuál es el tercer? No mentira Hacían eso Eh Telma Eh Gustavo Peláez Sí O Edgar Silva Depende ¿Para qué? Cuchico Para ganarse la tabla Es que Toma 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 No te pongas en balas Toma Es que Gustavo Peláez Es que Gustavo Peláez Es con el que la paso mejor Ah Piense su respuesta Porque viene el big one Gracias a la gente de Navar También Y a Unimar Suspenso Suspenso Porque esta es la Esta es la Esta es la olla Que hace todo Telma Tira acá dentro de la olla Y sal lo que usted quiera ¿Ok? Entonces Le vamos a dar la Smart Cooker Oh baby La La super inteligente You're speaking English My darling Más inteligente que Gustavo Peláez Esta olla se va para su casa Si usted me dice Telma No se la pelee No se la pelee No depende Telma O usted me quiere O no me quiere Ay mi amor Te adoro Sí Y a tu familia Y a tus hijos Sí ¿Sabes que sos parte De mi familia? I know I know negrita Tome Ay Will No lo puedo besar No Ahora Angel Will Le dice que lleve todo Aquí Sí 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 Ay COVID Ey No he terminado Usted no tenía Yo soy chica Usted Pero Will Ve por qué uso Sin pelo Sin pelo Vean Nada más Hay que abrirle los huequitos Porque yo sí tengo cerebro Aunque me la pelee Perdón No importa No importa Igual te creemos Quitarle el papelito que tiene adentro Para que te quede mejor La visera Tal vez Y bueno De esta manera Telma Me voy a acercar Pero no mucho Porque tenemos que mantener distancia Ven para acá Pero no te acerques Exacto Correte un poquito para allá vos Para allá En la sombra azul Azurra Como por allá Y yo como por acá Aquí estamos en el medio Ahí vamos Entonces Es la hora De decir Que nos vamos Se acabó El programa Ya termina Pues la negra Ya jaló Negra Muchísimas gracias Por estar acá De verdad Le daré un abrazo Y un beso Pues sabes que te amo Yo también Usted sabe que la amo A tu mujer La borro Tus hijos Un saludo para toda la gente Allá en casa Cuídense por favor Nos vemos el próximo martes Si Dios lo permite Acá en Sinperate Cuídense 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 Yo salí Pero quédense en la casa Gracias a Alexis A Julito A Telma A todos A toda la producción A Adri Nos vemos el próximo martes Chao, chao Bendiciones Sin tocar mucho Sin tocar mucho Sin tocar mucho Sinister Yo Siempre la es en la lengua Siempre la es en la lengua Y aquí te vamos a hablar